Pues nada, yo soy Eneco, toco el violín y la zanfona. Y bueno, pues he tocado un montón de grupos de todos los estilos, de punky, folk, rock, con el violín. Y bueno, pues en Pilgrims, pues me mola Pilgrims porque es un poco la mezcla de varios grupos que he estado en muchos estilos encasillados y este tiene pues varios estilos, rock, punk, el violín, celta, entonces todo en uno. Aupa, soy John y nada, pues aquí en Pigmiss ando tocando las flautas. Y nada, vengo de tocar la batería, pero pues bueno, siempre me ha molado la chirula y tal y a darlo todo con la chirula. ¿Qué tal? Yo soy Nicolás Scott y yo soy el, bueno, guitarra y gritante del grupo. Porque decir cantante me parece, me parece mal. Y yo aterricé aquí gracias a Eneco, que en su día me llamó, oye, ¿quieres probar este tipo de música? Yo no conocía nada de esto. Pero he encontrado una forma que es una maravilla para expresar muchas cosas que expresamos. Al final, somos peregrinos, entonces hablamos de nuestros viajes y todos tenemos nuestras experiencias vividas y las vamos plasmando en estas canciones y es un vehículo muy bueno para muchos detalles, delicados, fuertes y en nuestras canciones hablamos de temas que a mucha gente le pueden llegar, cosas del día a día, situaciones vividas, algunas traumáticas, otras alegres, mucha fiesta, mucha cerveza y aquí estamos, pasándolo muy bien. Hola, yo soy Xavi y en Pilgrims toco la batería, vengo de tocar más o menos verbena, he estado en dos grupos de verbena y Pilgrims para mí es algo para experimentar, es algo muy nuevo para mí y la verdad que estoy muy a gusto. Buenas, soy Íñigo, toco el bajo en Pilgrims, pero yo vengo de ramalazos muy punks, entonces Pilgrims para mí es la hostia porque mezcla esa manera de bailar mezclado un poco con el punk, entonces a mí me lo está dando todo. Me encanta. Bueno, pues esto es una historia, empieza un poco familiar, la verdad. Aquí mi primo John, Lautas, y yo pues en una comida familiar que todos los años se hace en plan familia, pues coincidimos una vez hablando del tema musical y, oye, ¿estás en paro? Sí, yo también. ¿Y te apetece hacer algo? Pues sí, venga va, y vamos a hacer alguna cosita. Y empezamos a juntarnos sin más por hablar, oye, ¿qué te apetece? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el rollo? Y yo le hice una propuesta a John y él me hizo otra propuesta, que es la que estamos haciendo actualmente y de ahí empieza a surgir un poco Pilgrims. A raíz de ahí nos ponemos a buscar a gente y proponemos a Nico para que no has hecho una mano a ver si se sube al barco. A tomar por culo, va y se sube. Sí, pero venga, ahora que... Ahora aguantado. Ahora decir la verdad, ¿probasteis alquilantes o no? ¡Calla, hazte! Tenía que salir en algún momento. Pues sí, a mí me llamó Íñigo y claro, pues de cabeza. Yo no conocía este tipo de música para nada, completamente nuevo. Pero bueno, enganchadísimo y un vehículo, ¿qué voy a decir? Alucinante. Luego entró, bueno, después de que Íñigo insistiera con Eneco, consiguió meterlo a tradición al final. Bueno, a mí... Yo estaba huleado en muchas historias y estuvieron durante bastante tiempo, meses dándome la premada, oye, vente y tal. Y al final, bueno, caí un día en el estudio donde estaban grabando y tal. Y la verdad que me gustó y entré directamente al estudio. Sí, siempre decimos que hemos empezado un poco por el tejado. Y bueno... Pero al final, oye, ¿no os ha gustado? Me gustó sobre todo las flautas de John, pues es espectacular. John con las flautas es un hacha. Sí, sí. Pues eso es, así es. Eneco entró directamente en el estudio. Nos fuimos a grabar tres temicas que ya teníamos. Oye, ¿qué hacemos? ¿Los grabamos? Venga, vamos a grabarlos. Joder, pues teníamos la flautica, batería... Sí, que nos costó también arrancar un poco con las flautas. Nos costó, sí. Pero bueno, Eneco entró directamente al estudio. Ya la última llamada fue, Eneco, estamos en el estudio grabando tres temas. Te vienes, aunque sea, no es el favor de grabarlos y luego te piras si quieres. Pero bueno, vino, se los curró, parece que le encajó. Así que, cojonudo. Y el resto es historia. Y Pata, ¿cuánto llegaste? El primer batería fue otro en sí, que ya grabó esos tres primeros temas en el estudio y pues lo dejó. Y ya me propuso John, que era el que me conocía a mí de todos los pigrings. Y me mandó los tres temas estos y yo flipé. Y yo, hala, cómo mola esto, tío. Y dije, ¿cómo? ¿Qué quieres que entre yo aquí? Pues vale, los abandonean, los de la verbena. Y yo, ya lo siento, chavales, me voy con los pigrings. Con mucho cariño. Que vaya mucho mal. Y he encantado. Muy bien, sí, sí. Sí, pues el título del disco Walk & Run fue tuyo, ¿no? En Eko, me suena. Sí, sí. Había varias cosas. Trae un poco de historia. Hay un poco detrás, pero también tiene mucho sentido porque al final caminar y correr, ¿no? Y a ver, somos peregrinos, ¿no? Entonces nosotros andamos. Pero musicalmente corremos también. Y tenemos nuestros impases, ¿no? Entre una cosa y otra. Entonces Walk & Run para nosotros tenía sentido. Encajaba muy bien. Encajaba, ¿no? Peregrinos que caminan y que corren. Un poco viene de ahí el tema. No, el contrato con Maldito nos vino cuando tan solo teníamos tres canciones y nos estaban pidiendo un disco. Entonces, ostras, ostras, hay que correr, ¿no? Hay que empezar a componer, hay que, claro, nos están esperando que les presentemos un disco, un trabajo, encima trabajado, ¿sabes? Entonces, claro, era todo como dice el título. Caminar y correr. Caminar y correr, ¿no? Nos pilló todo así. Entonces, en Eko propuso, ¿qué os parece Walk & Run? Con cojonudes que nos van y que lao. O sea, porque tuvimos que correr, eso sí, con los pies en el suelo siempre, poco a poco, pero es eso, ¿no? Poco a poco, trabajo bien hecho, pero corre. No pares, ¿no? No, corre. Poco a poco petado, hostia. Eso es. Mientras descansáis, dar la vuelta a esas piedras. Fue un poco... Entonces, fue una historia muy divertida que al final ha salido de puta madre. Estamos súper contentos con el disco, del sonido y de todo. Pues empezamos en febrero del año pasado, fue, creo recordar, en Alacrania Soinua, es Soinua. Sí, con Arcaid, un puto fenomeno. Una gran persona, un musicazo increíble, un tacto impresionante. A mí con la voz me ayudó muchísimo. Es que aparte que grabarnos no es el típico, ¿no? Que se estuvo allá, oye, yo os grabo lo que tenéis. No, no, nos ayudó con varias dudas que teníamos, nos echó una mano. Hice un poco las veces de productor, ¿no? No productor, ¿no? Pero que nos echó una mano a muchas cosas, o sea, y nos dejamos llevar por él, ¿no? Y dijimos, oye, si ves algo que te parece, nos lo dices tranquilamente, con total confianza y siempre actuamos así, o sea, siempre pedimos consejos, ¿no? ¿Sabes? Sí, fue un poco, además, curioso, o sea, porque nos llevamos allá al estudio, la pizarra de los ensayos porque todo el mundo tenía que ver dónde se ubicaba con los acordes y todo, y tal, y bueno. Claro, los temas recién hechos, perdidos. Bueno, recién hechos, pero que hay un tema... Bueno, así lo contamos, ¿no? Todavía están las pizarras allá, ¿no? Todavía están las pizarras. Pero es que las canciones se hicieron un poco, pues eso, bien hechas, ¿no? Pero claro, las teníamos muy frescas, todavía no las teníamos mascadas, pero había que entrar al estudio allá. Entonces, bueno, pues las pizarras del local de ensayo para el estudio que fueron y estábamos grabando y mirando la pizarra, claro. Fue muy divertido, muy divertido. Es más, la canción One More, el estribillo se compuso... Se hizo... O sea, la voz la hice en casa antes de ir al estudio, porque faltaba el estribillo. Hubo muchas cositas que se crean en el estudio. Pero encajó. Pero yo creo que también eso es lo que le ha dado también al disco, ¿no? Esa impersonalidad, ¿no? Kill Kenny es un tema que es una broma al final de... Pero bueno, hemos podido estar en esa situación, ¿no? En el que, como decía bien en Eko, en los que la vida te persigue. Y ese es nuestro viejo Kill Kenny, ¿no? Alguien que se lo ha pasado muy bien, pero luego le viene la factura, ¿no? Con la edad, vienen los problemas, ¿no? De lo que ha sembrado. Y bueno, para grabar este videoclip contamos con la ayuda de la cervecería Bactan, en Pamplona. Ahora contactamos con Pachi, gran amigo nuestro. Sí. Opa, Pachi. Tío de puta madre. Sí. Y quisimos hacerlo en su bar y él nos propuso un actor irlandés. Menos mal que no nos acordamos del nombre. Personaje curioso aquel. Sí. Que quedamos con él para hablar. Hostia. Saludo también. Saludo. Donde estés. En Uscaloria. Uscaloria. Pero no nos encajó, no nos encajó. Salimos de aquel encuentro con él un poco diciendo, hostias, ¿a dónde te metes? Y le dije, estuvimos hablando con Pachi, el del bar Bactan, y dijimos, oye, te lo agradecemos el copón, pero queremos que tú seas nuestro Kill Kenny. ¿Estás dispuesto? Guay. El tío se ofreció a lo que sea. Dijo que adelante, que no tenía ningún problema y que encantado. Nosotros más, por supuesto. Es que era nuestro Kill Kenny desde que lo oímos. Dijimos, es que este es Kill Kenny. Y claro, y a partir de ahí, pues empezamos con la grabación del vídeo, que fue una aventura terrible. Recorrimos varios sitios, pasamos por momentos de, guay, guay, qué alegría, y por momentos de, me cago en tu puta calavera. O sea, fue todo, no sé cuánto tiempo estuvimos con el vídeo. Fueron tres días. Tres días. Los interiores fueron un domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todo el día metidos en el bar Bactan, sí. Los exteriores fueron dos días, porque el primer día con la iluminación, pero bueno, ahí Sergio Elía de WeFilm, hizo una labor increíble. Delegamos en él un poquito en la trama. Nosotros fuimos dando pinceladas, pero a él se le ocurrió lo que le pedía la música. Hizo un trabajo alucinante, se lo curró, impresionante. Lo que decíamos un poco con la grabación, que también nos gusta delegar un poco en el profesional. Tú grabas, pues aconsejanos, dinos qué te pide a ti. Y con Sergio fue parecido. O sea, tú te dedicas a esto, aconsejarnos un poco, ¿no? Nos dejamos llevar por la gente que al final son profesionales. Te quiero decir, nosotros no grabamos vídeos. Nosotros no grabamos, no estamos en un estudio grabando música. Nosotros hacemos la música. Ahora, nos gusta confiar en la gente que son profesionales. Tú, mejor que nadie, nos vas a aconsejar. Y nos dejamos aconsejar por Sergio. Y la verdad que fue una puta maravilla. Ya te digo, hubo momentos de una tensión terrible, de cogernos casi del cuello, de pasar frío, de decir, venga, cabrón. Pero nos lo pasamos al final de todo esto, te das cuenta que, joder, ha merecido la pena. Y te lo has pasado, que te cagas. Pues, bueno, a ver, los conciertos, la verdad que estamos un poco alucinados porque nos han tocado conciertos un poco de todo. Incluso para gente así mayor, pero de mayor, bastante mayor, todo el público en la Casa de Cultura, en San Adrián. Y la verdad que el público la coge súper bien porque, bueno, entre los instrumentos, pues eso, con las flautas, el violín y tal, pues a veces empieza a decir suave y luego ya le metes el un poco más cañero y tal. Y la verdad que la gente lo está cogiendo muy bien. La verdad, están respondiendo muy bien. Sí. La gente se viene arriba. Además, yo creo que es una música a la que hacemos que dan ganas como de saltar, ¿no? Hay como una explosión de energía, ¿no? De, joder, mira, qué guay, ¿no? Qué dulce suena, zanfoña, flauta, violín. Pero a la vez tiene ese puntazo ahí de, hostia, te dan ganas de bailar, de saltar. Entonces la gente, yo creo que está cogiendo el concepto ese, ¿no? Está cogiendo ese concepto de que esto es, solemos decir, en los conciertos solemos decir, esto no es un bolo más, esto es una puta fiesta, vamos a montar la fiesta. Y yo creo que la gente ese concepto lo está cogiendo en los directos. Y nos lo pasamos de puta madre y la gente también es súper divertido. Sí, además es una música para todos los públicos, un poco, ¿no? Lo que dice, que es el punk, que es lo de, sí, el saltar, el juzgorio, y luego lo que suaviza la zanfoña, la flautica, creo que es un poco para un público muy extenso. Y además, bueno, el primer festival que nos presentamos en Moncayo y tal, en Tarazona, pues la verdad que, bueno, conseguimos el premio y estábamos alucinando. O sea, primer festival que nos presentamos y, bueno, había otra banda de Pamplona y tal, y la verdad que eso también nos dio una... Te da un subidón, te da unas ganancias. Además nos dijeron en la semifinal, los del pueblo nos dijeron, oye, estamos encantados con vosotros, pero, claro, decimos el nombre, no. No, en la semifinal sí nos dijeron, pero, ostras, los otros... Es que los otros no tenéis nada que hacer, entonces fuimos a pasarlo bien y lo petamos. Fue una juerga. Se montó la fiesta. Y bueno, y ganar fue emocionante, yo ya no me lo creo. Una juerga. Y luego, eso, como decía Pacha, público de todas las edades. Hemos tenido chiquis y gente muy mayor y todo, o sea, la gente se queda. La gente le gusta, la gente, el tararea, la gente, el que está sentado, está con el pie, el que está con la cerveza, está votando. Hubo un concierto que nada más llegar, lo que vimos es, delante del escenario, un montón de sillas. Un montón de sillas. Entonces, claro, nos sorprendió, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Fui a hablar con el organizador, fuimos a hablar y, oye, estas sillas, ¿para qué son, no? Nuestros, vale, hacemos folk, pero esto tiene su punto macarra. Entonces, no sé, para quién está. No, que luego vienen los abuelicos del pueblo, se sientan aquí, pues, claro, nos quedamos un poco... Y lo primero que le dijimos, no, yo pensaría en quitar las sillas, porque, claro, tampoco esta música es como para abuelos, no habíamos tocado nunca abuelillos, ¿sabes? Oye, se empezaron a sentar abuelicos, se llenaron todas las sillas, detrás de los abuelicos toda la juventud, y yo decía, bueno, pues a la segunda canción empezarán a levantarse los abuelillos. Le dije al chaval, oye, si ves que se levantan, pues quitar las sillas, yo qué sé. Alucinante, no se le movió nadie, se lo estaban pasando como putos enanos, claro, y la juventud de atrás también. Entonces, fue un momento que dice, ostras, no nos había pasado nunca, ¿no? Era la primera vez que nos pasaba y digo, hostias, es que está disfrutando todo el mundo, claro. Entonces, tú más disfrutas todavía, y dice, no, se van a ir, se nos están pasando bien. Muy divertido. Bueno, pues para mí el disco es una gozada de disco, pues tiene un poco de todo y a ver, pues yo entre el violín, la zanfoña y la gaita y tal, pues me lo pasé pipa también grabando y aportando un poco todo ese juego que puede aportar y bueno, pues la verdad que es un contento. Aparte de ser redondo con un agujero en el centro, también ha sido un reto. Llevo muchos años tocando la batería y el ponerme a tocarla, a retomarla, el whistle y la flauta y tal, pues ha sido un reto. Y la verdad que me siento orgulloso de tener un disco y grabado con la flauta. Entonces, pues es un poco, pues eso, sobre todo un reto. Y luego, pues lo bonito que suena y tal, pues un premio también. Como bien dice Ioni, ha sido un reto muy bonito y estamos todos muy orgullosos de lo que hemos plasmado. Pero es verdad que, aunque hay bromas, hay temas también muy serios y va parte de nuestro bagaje en cada canción. Y algunas tienen mucho sentido, de nuestro pasado, vivencias, ¿no? Cracken. Y igual no todas son vividas en primera persona, pero igual sí con gente cercana. Y por eso hay momentos igual que son un poco íntimos, para cada uno personalmente. Y luego hay los que son ya la juerga, que, bueno, pues son diversión total. Pero creo que hay bastantes cartas dentro del disco. Hay mucha historia. Aunque todo parezca juerga y tralla o dulzura por aquí o lo que sea, hay mucho detrás de cada tema. A mí me cuesta, la verdad, escuchar el disco con objetividad, porque cada vez que lo escucho, recuerdo esos dos o tres días que pasé en el estudio bastante desquiciado. Muy desquiciado. Pero me gusta mogollón, sí. Y yo creo que refleja un poco las influencias y gustos de cada uno. Y la verdad que creo que ha salido algo bastante bonito, sí. Pues para mí Balkan Roo es Pilgrims, es un cacho de cada uno. Como decía antes Nico, es un poquico de cada uno, un poco de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro futuro, lo que buscamos. Es un poco de cada uno de Pilgrims. Con lo cual es Pilgrims y es una fiesta. En Pamplona es complicado hacer, salirse un poco de lo normal es complicado. Pero, bueno, quitando que todas las canciones son en inglés y, bueno, no sé, un poco, aquí en Pamplona, yo creo que no solo nosotros, sino que casi todos los grupos están reducidos un poco a los mismos sitios que se hacen los bares o lo que sea, que se hacen concierticos y en que te haces un poco el circuito de todos, pues repites en alguno, pero ya tienes que... Por eso, bueno, nosotros, la verdad que enseguida hemos salido fuera, hemos hecho algún conciertico fuera y, o sea, por no hacer aquí en Pamplona, o sea, pero bueno, pero sí, o sea, no es solo cuestión de Pilgrims, o sea, otros grupos yo creo que irán dar un poco algo parecido. Aquí en Pamplona, es lo que dices, es un poco complicado. Una vez que has hecho el circuito ese, te quedas un poco como en el aire, ¿no? Dices, y ahora que volvemos a empezar el circuitillo este, que hacemos todos al final, entonces te pica, ¿no?, el decir, joder, pero yo quiero un poco más, ¿no? Quiero ir aquí, quiero ir allá. Está muy bien, Pamplona, aunque a mi gusto personal, esto es una cosa personal, se queda en la escena musical un poco pobre. Bueno, las críticas, bueno, del tú a tú siempre han sido muy buenas. Siempre, al terminar los conciertos, siempre nos viene alguien desconocido, emocionado a darte la mano, a pedirte una púa o lo que sea y, me ha encantado, ¿de dónde ha salido esto? Es decir, que aceptación en caliente toda, yo pienso. ¿Qué tipo de música? ¿Nos han dicho de todo? ¿Nos han dicho Celtian Metal, no? ¿Nos han dicho? Bueno, a ver, es Punk Folk. La intención nuestra es Punk Folk. Sí, que hay momentos igual un poco más trayeros o menos, pero... Luego la gente te dice, Punk Folk, a mí me parece más Folk, o me parece... Sí, pero bueno, lo que queremos plasmar es Punk Folk. Pues porque se va a encontrar, se va a sorprender, o sea, se va a encontrar algo que le va a sorprender. O sea, simplemente, pues eso, si esperas una sorpresa, o sea, pues deberías comprarlo. Obligatorio darle una oportunidad. Son once temas que tienen mucho sentido. La música te lleva a muchos sitios. La letra te puede llevar incluso más lejos, o no, en algunos casos. Pero merece la pena escucharlo. Yo no conocí este tipo de música, que tiene muy enganchado y... Somos peregrinos, vamos a donde nos lleva la música. Y este disco nos lleva muy lejos. Pues porque, como han dicho, es muy variado. Tiene de todo, pues, de Punk a Folk, es muy variado y la mezcla está muy movinta. Y porque nos ha costado barbaridad hacerlo y son diez ebricos, no cuesta tanto. Pues porque, como decía Neko, os va a sorprender un montón. Os va a llevar a sitios muy diferentes de estado, de ánimo, y os lo vais a pasar genial y es muy divertido, tío. Ya está. ¿Por qué hacerse con el disco? Pues vais a... experimentar sensaciones nuevas y... Con el... Con el funcionador de Gritoris. I'm going home, just play one more song, just play one more song. When it's all said you could take me away. ¿Qué planes? Pues seguir pa'lante y para arriba, si puede ser, también. Este disco está funcionando muy bien, pero ya estamos trabajando en el siguiente. Tenemos en el momento tres videoclips funcionando. Ya se verá más adelante, los que tengamos que hacer o no. Pero seguir en directo, que es lo que nos gusta, estar con la gente, brindar... Brindar es algo que hacemos muy bien. Muy bien, bebemos muy bien. Bebemos muy bien. Lo que nos echen, además. Lo que nos falta, si hay Jameson, mejor. Pero bueno, que bebemos bien. El futuro más próximo es eso, seguir tocando, pasándolo genial. Y el futuro así más... Más que nos pica más es el próximo trabajo que empezaremos a grabar en junio. Aproximadamente. Estamos trabajando ya en temas nuevos. Entonces es algo que nos tiene ahora muy picados. Pero por supuesto, seguir tocando. Bueno, pues somos Pilgrims y aquí estamos. Y un saludo para AdenaRockTV. ¡Opa! ¡Un abrazo! Genial, tío. Puta madre. ¡Un abrazo! Gracias por ver el video.